Unas 10 hectáreas de suelo nuevo, o 10 campos de fútbol, lo que prefieran, y lo que queda. Estamos a una distancia de seguridad, más de un kilómetro, y tenemos a mis espaldas esa llegada de lava al medio. Porque no hay que dejarse engañar, esto no ha acabado. Las erupciones ruidosas y muy fluidas, esas que llaman de tipo hawaiano, continúan, y el futuro cercano es impredecible. Cualquiera no tiene miedo a esto aquí. El último parte volcánico, movimientos sísmicos en la zona de Fuencaliente. Ay, y no se sabe dónde va esto a parar. Y un día más de catástrofe, y ya van 10 jornadas terribles. Las plataneras, el motor económico de la isla, siguen sumando hectáreas destruidas. Tenemos esperanza de que no se abra otra boca. Aunque al menos hay una buena noticia. El viento continúa expulsando hacia el mar los gases tóxicos procedentes del contacto de la lava con el agua. Aunque los vecinos de los barrios próximos deberán seguir confinados. Cierro la ventana y estoy tranquilo en casa. Es la crónica de la transformación de una isla. Un encuentro, el de la tierra y el agua, que nos recuerda lo que son las islas volcánicas y el milagro geológico que representan. Aunque la creación no compense la destrucción. Mientras el volcán siga escupiendo lava, evidentemente esa plataforma marina se va a ampliar mucho más. De momento lo que sabemos es que se ha creado esa plataforma con un frente de unos 500 metros de ancho. Posiblemente ese nuevo terreno ganado al mar tendrá una tipología bastante similar a otras plataformas volcánicas generadas por esas erupciones históricas en las islas canarias. Os cuento que la lava, para poder seguir ganando terreno al mar en este punto de tazacorte, tendría que alcanzar mucha profundidad. Ya que La Palma, bueno, nos dicen los expertos que tiene muy poca plataforma marina. A lo ancho va a seguir creciendo, pero esa plataforma tiene su límite en dirección al mar. A los pocos metros de esa línea de costa alcanza profundidades muy importantes de 300 metros. Por eso avanzar le va a costar cada vez más trabajo. La otra variable es verdad que va a determinar la amplitud del delta, será la cantidad de lava que emita el volcán. Es algo imprevisible. Nos insisten que por muchos cálculos que se hagan, aún no sabemos cuánta lava queda por debajo del volcán para salir, para ser expulsada por ese cono. El tremor, esa vibración que llaman los expertos que produce la salida de la lava, se mantuvo durante todo el día de ayer estable. Se registraron algunos terremotos al sur del cono principal, en el municipio de Fuencaliente. Pero mientras siga saliendo ese magma por este cono principal, esos enjambres sísmicos, esos terremotos siguen siendo de un rango bastante pobre. El viento está empujando esa nube tóxica hacia zonas que están desalojadas. No ha habido daños personales, aún así por posibles cambios en el viento que pueden ser previsibles en las próximas horas. Se mantiene el confinamiento de los habitantes de esos municipios de Tazacorte. Pero esa es la noticia, Ana Rosa, positiva. Que esa nube tóxica está cogiendo un camino al suroeste. Es decir, mar adentro, que no está tocando prácticamente tierra. Y que si toca tierra, pues sería en esas zonas donde no hay ningún habitante de la isla. Porque se tomó la precaución de desalojarlos desde hace varios días. Pero de momento la imagen impresionante es la que cambia la morfología de la isla. Ese delta de 500 metros que va a crecer seguramente a lo ancho. Pero como decimos, le va a costar bastante trabajo ganar terreno mar adentro. Bueno, mientras que crezca el delta, pues bueno, es un fenómeno incluso interesante de la naturaleza. El problema es que ensanche la lava por el territorio donde hay pataneras o donde hay casas. Más de 650 construcciones han sido arrasadas y 88 dañadas parcialmente. El volcán sigue en fase efusiva. Ahora solo está activa la colada que llegó al mar. Pero es, dicen desde el Pevolca, un proceso en curso. Hay que insistir en que el proceso eruptivo puede seguir mostrando episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana. Así como pulsos de actividad feratomagmática, como se dijo ayer. Y también que el corno puede variar su morfología. Siguen confinados los barrios de Tazacorte cerca del punto de unión entre lava y mar. Y se permitirá alguna entrada excepcional a viviendas en zonas evacuadas. Los agricultores podrán atender sus cultivos. Volveremos a reincorporar o a facilitar a los agricultores de las comunidades de regantes que están fuera del perímetro de seguridad de los dos kilómetros asistir y proceder al regadío de sus plantaciones. El viento se lleva a las cenizas hacia el noroeste del volcán. Esto permitirá la operativa en el aeropuerto al menos durante unas horas. Los sismos se están produciendo a 10 kilómetros de profundidad y crece la deformación vertical de la tierra. Hay muchos colegas internacionales que están observando sus investigaciones. Claro, afortunadamente un volcán no hace esto constantemente. Es decir, que es un volcán un poco más explosivo de lo que estamos viendo en otros, ¿no? Es un volcán, como sea el doctor Barrera, de tipo estomboleano, probablemente. Lo que pasa es que está colada, pues es típico también en la isla de Palma, suelen llegar al mar, forman estas deltas de lava. Y tenemos pendiente a varios grupos internacionales de nosotros. Sabemos ya, nos han consultado grupos alemanes y grupos franceses de cómo está todo evolucionándose. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.